Me gusta estar donde no me llaman y a mi no me llamo la fama Fronde en realidad no se hagan pajas en la cama Harto de veros, de escucharos y de que comentéis Veis que si es absurdo si no lo reconoceis Escuché que por Carmona vi un lugar que era la troma Virch, de Ciles y más gente se promociona Y dime palabras yo a base de estilo Y aquí lo tienen, nueva mierda con mensaje pa' que entrenen 41.500 de allí viene esta pieza Donde el rap no se cultiva, anda con aires de grandeza Que me busque esta mierda lo sé y lo he sumido Y no da pie a que juzguéis a quien se junte conmigo Ya no sé dónde voy, ya no sé lo que aspiro Pero no ando perdido, marco este estilo con sigilo Hago este rap según observo por mi entorno Y preferí cantar con grillo que ser el tonto de las porno Y porno, monopalabre ar en tono en forma de como el panorama veo funcionó No me conocen pero orarán Román a la instrumental, vamos más pa' allá de vuestro clan No me vale de nada lo que me digan Para meter palitos en candela es lo que me inspira 2-0-0-3 y hasta la fecha es lo que hay Cae de nuevo viejo con Siles y ustedes ya que vais Esto es todo, todo lo que hay no es de oro Mientras empino el codo defiendo mi apodo ¿Qué? ¿Qué quieren decir, AD? Pa' ti, pa' mi, world Pa' mi, pa' ti Esto es todo, todo lo que hay no es de oro Mientras empino el codo defiendo mi apodo ¿Qué? ¿Qué quieren decir, AD? Pa' ti, pa' mi, world Pa' mi, pa' ti A la altura de circunstancias yo me pongo Sé que estoy en el centro Soy del sur, aunque esté al norte del tercer mundo Soy rotundo, me siento solo Rodeado de gente, no me comprenden Solo comprenden que beber es pasárselo bien Simplemente, oh, ah Hoy quiero ver, quiero saber Pero cabrones me ocultan información Ya la veré por mi cuenta Nadie para al que cae por una cuesta En líneas rectas Da igual estar en el cielo o en el infierno Cuando sabes que sí, cuando crees que no Sácate, no puedo ayudarte ni yo, cabrón Mis enemigos no están ahí fuera Están aquí adentro ¿Te crees que alguien puede joderte? Más que tú a ti mismo Si te has odiado alguna vez Tú lo debes de saber, sí Me cago en bus, yo, yo Me cago en bus, yo Es con world, yo Mi mierda salpico, sacudo el micro Yo juego en equipo, estoy aquí En un mundo contaminado No hay asociación que pueda arreglarlo Hay opción, pero si no hay medio Te quedas parado ¿De qué sirve observar? Si no te puedo ni tocar Tanto, hijo de puta Suelto, mira, he vuelto Miro debajo del velo Solo veo lágrimas No es una despedida pastada Me enfrento contra el mundo Para mí es una bola de mierda A veces me hundo A veces floto A veces vuelo Son tantas veces las que no me quiero Que solo tengo un par de buenos recuerdos De esos momentos yo Quiero cruzar en el tiempo Hablar cara a cara con Dios Preguntarle si me lo merezco Lo que pasa Porque esta vida me cansa Si antes soñaba despierto Ahora creo que estoy muerto Sobreviviré Pero se quedarán secuelas Como las que tengo de la escuela Si el tiempo pone a cada uno en su lugar ¿Dónde estaré yo? ¿Dónde estaré yo? Hoy con Wall Pa' mí, pa' ti, chaval Ya sabes ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, no podéis con nadie Simplemente no podéis con nadie Esto es todo Todo lo que hay No es de oro Mientras empino el codo Defiendo mi apodo ¿Qué? ¿Qué quieren decir, AD? Pa' ti, pa' mí, Wall Pa' mí, pa' ti Esto es todo Todo lo que hay No es de oro Mientras empino el codo Defiendo mi apodo ¿Qué? ¿Qué quieren decir, AD? Pa' ti, pa' mí, Wall Pa' mí, pa' ti Pa' mí, pa' mí, Wall 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 Pa' mí, Wall